Nuestro invitado de hoy nació el 6 de agosto de 1938, desde los 14 años está en la actividad política en las filas de la izquierda revolucionaria y estudió historia en la Universidad de la Sorbona en París. Es licenciado en filosofía de la Universidad Central de Venezuela y doctor en ciencias sociales. Ha escrito alrededor de 25 libros, entre ellos El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Se trata de Vladimir Acosta. Vladimir Acosta Ramos, bienvenido Vladimir. Gracias Ernesto. Bueno, el profesor Vladimir Acosta es un hombre ya de 82 años, nació el 6 de agosto de 1938 en Acarigua. Y es un hombre que ha tenido oportunidad de viajar por el mundo, una cantidad impresionante de países que ha visitado. Siempre restringido del dinero, pero con el ánimo de conocer el mundo. Él es autor de este libro que nos permite conocer de todos esos países uno de una influencia importantísima. Exacto. El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Es una edición de Monte Ávila Editores en coedición con Editorial Gala. Resume este libro, Vladimir, 30 años de inquietud e investigación sistemática sobre los Estados Unidos de América. Sobre sus orígenes, la creación de esa nación, sus particularidades religiosas, los poderes fácticos que en ella funcionan y su relación con el resto del mundo. Quiero agradecer de entrada tanto tu presencia en esta entrevista como este trabajo que has compartido con las venezolanas y venezolanos. Y el mundo entero. Yo quisiera que me explicaras por qué tu preocupación por estudiar 30 años de tu vida a ese país. Claro. Te explico que no son 30 años dedicados exclusivamente a eso. Mi vida siempre se ha compartido en tres distintas cosas. Estoy escribiendo una cosa y al mismo tiempo tal es otra y escribo otra y publico un libro de una cosa y otro libro de otra. De tal manera que ha habido muchas y he tenido que dar clases y en fin. Sí, ha sido compartido. Pero fundamentalmente en los últimos, digamos, 10 o 15 años sí hubo una preocupación cada vez más grande para pasar de lo que al principio era dar clases sobre historia a los Estados Unidos y tener que tragarme una cantidad de fuentes norteamericanas complacientes con los Estados Unidos, como siempre. Para empezar a explorar por dentro de los Estados Unidos, empezar justamente a atender una parte de los Estados Unidos que es la que nosotros los latinoamericanos no conocemos, la ignoramos. Si los latinoamericanos hemos sido víctimas de todas las agresiones de los Estados Unidos, de sus golpes de Estado, de sus maniobras, de sus políticas para apoderarse de nuestras riquezas, fingiendo que están luchando por la libertad y la democracia. Y la mayor parte de las agresiones de los Estados Unidos son conocidas, es decir, porque hemos sido nosotros latinoamericanos las víctimas. Pero lo que no conocemos es cómo son los Estados Unidos por dentro. Ni siquiera la gente que viaja a los Estados Unidos y la gente que adora a los Estados Unidos y que solo ve lo que los Estados Unidos quieren mostrar de ellos. Entonces mi preocupación era examinar los mitos de los Estados Unidos, en qué se fundamenta esa sociedad para tener domesticado no solo al mundo entero, que se traga todas las mentiras de los Estados Unidos. Ahora se ha cambiado un poco la cosa, pero se traga las principales mentiras de los Estados Unidos, sino a su propio pueblo. Porque un imperio no se puede sostener si no tiene el apoyo de su pueblo. Y para eso ha tenido un papel fundamental justamente todos esos mitos. Lo que tiene que ver con la religión es algo fundamental. La manipulación de la religión y particularmente del calvinismo para manipular y someter y domesticar al pueblo de los Estados Unidos. Los mitos que están relacionados con el racismo, siendo los Estados Unidos la sociedad más racista que hay en este planeta. Lo que tiene que ver con el sistema político y la constitución de los Estados Unidos, que es uno de los temas principales. Porque esa constitución, de repente no voy a repetir lo que digo en el libro porque sería muy largo. Hay todo un capítulo, el capítulo 4 dedicado a eso. Esa constitución es una momia jurídica. Una constitución de 1787. Hoy en el mundo de hoy, ¿cómo puede reflejar ese mundo? No había ni siquiera capitalismo industrial cuando se hizo esa constitución. En 1787 estaba empezando la revolución industrial en Inglaterra y no precisamente en los Estados Unidos. De tal manera que se construyó una sociedad elitesca, racista, dominada por el esclavismo, por el genocidio que se cometía contra los indios, por la exclusión de los pobres, por la exclusión de las mujeres, por el desprecio por los extranjeros que eran considerados como inferiores. Y esos son los parámetros con los que ha funcionado la constitución de los Estados Unidos. Por supuesto, le han añadido enmiendas. Enmiendas que son remiendos realmente. Donde le agregan algunas cosas más actuales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los senadores se eligieron a partir de 1913. Antes de eso, los senadores los escogían justamente los poderes regionales, las asambleas regionales, y escogían, por supuesto, a la gente que formaba parte de esos grupos medio mafiosos. Cosas como esas, realmente. Los Estados Unidos hoy son una sociedad... Nunca han sido democráticos desde el punto de vista constitucional. Yo establezco la distinción clara que hay entre democracia y república. Casualmente, los dos partidos de los Estados Unidos hoy se llaman uno republicano y el otro demócrata. Pero ninguno de ellos es demócrata y lo que son los dos es republicano. Es decir, la democracia de alguna manera significa la elección de los cargos y la participación popular en un país como los Estados Unidos, donde los únicos cargos electos todavía son los cargos que forman parte de la Cámara de Diputados, que ellos la llaman Cámara de Representantes. Eso sí se elige. Pero cuando se empezó la constitución, eso no era el pueblo. Eso no era el pueblo. Los únicos que podían votar eran aquellos que tenían recursos, que tenían tierra, que tenían comercio, que eran justamente la burguesía o los terratenientes. El pueblo realmente estaba excluido. Incluso los textos de algunos de los padres fundadores hablan de eso, y hablan del pueblo como una chusma, como una chusma que hay que mantener lejos del poder. Eso lo dicen Jefferson, lo dicen Madison, lo dicen los principales padres fundadores. Vladimir, ¿qué distingue este libro, el contenido de este libro, de la clásica arenga anti-estadounidense o anti-imperialista de un marxista de izquierda latinoamericano? Ese libro está basado en fuentes fundamentalmente de los propios Estados Unidos. Por eso es que son años. Uno puede hacer un panfleto contra los Estados Unidos y es muy fácil. Y hay muchos panfletos sobre los Estados Unidos que dicen cosas como estas, pero no las pueden fundamentar. Hay todo lo que se dice que está fundamentado. Es decir, la constitución se revisa en un capítulo completo. El sistema político es parte de ese capítulo. Y se va mostrando cómo se aprobó esa constitución, cuáles son sus rasgos principales, cómo se fue modificando y transformando hasta convertirse en esa momia política que ni siquiera los propios estadounidenses conocen. Y cómo se ha fortalecido ese poder autoritario para terminar en la plutocracia militarista y guerrerista que son los Estados Unidos hoy. Todas esas cosas están fundamentadas. Y las fuentes son justamente autores norteamericanos, incluso los propios presidentes, los propios funcionarios norteamericanos. Entonces, cada cosa de esas tenga un apoyo. No se puede decir que entonces es un panfleto, justamente, y yo lo digo desde el comienzo, sino una investigación seria, crítica. No para llegar a la neutralidad, a tragarse las cosas, sino para demostrar con pruebas, con componentes fundamentales, esa realidad norteamericana. Que es uno de los fundamentos de su poder. Y que eso convierte ese libro, y lo he dicho varias veces, en un arma. En un arma de lucha contra los Estados Unidos. Porque a las mentiras de los Estados Unidos, con un libro como este, se le pueden oponer realidades que son de los Estados Unidos y que no les quedaría a ellos otra cosa que reconocer. Entonces, no es un problema de decir los Estados Unidos son malos o algo parecido. No, en los Estados Unidos han hecho esto y esto, y aquí están las pruebas. Hay una máxima de Sun Tzu, el clásico de la guerra, ¿no? Donde dice, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, en cien batallas nunca te derrotarán. Ahora, yo quisiera revisar rápidamente parte del índice. Primera parte, Estados Unidos, sociedad religiosa y fundamentalista. Estado, religión y corrientes religiosas. Iglesia y Estado separados. Separados, ¿cómo y de qué? Las diversas iglesias y corrientes religiosas, adventistas, adventistas del séptimo día, baptistas, metodistas, luteranos, pentecostales, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová, cuáqueros. Estados Unidos, fundamentalismo y calvinismo. Fundamentalismo estadounidense, el proceso del mono, el repliegue, el teleevangelismo y los televangelistas. Billy Graham, Jimmy Swargaard, Jerry Falwell, Pat Robertson. Luchas y avances recientes, el calvinismo en la vida cotidiana estadounidense. Estados Unidos, la sociedad más racista del planeta, la dimensión religiosa original, político-filosófica, sustrato de todo, colonia y esclavitud, independencia, esclavitud y racismo, la guerra civil. Estados Unidos, sociedad democrática. Es una pregunta. Sí, es una pregunta. Aquí, digamos, si nos ponemos a leer el libro no terminamos nunca la entrevista, ciertamente, pero quería mostrarlo como un detalle del nivel de profundidad que el libro tiene. ¿Por qué, Vladimir, ese foco que colocas en lo religioso? ¿Por qué dedicarle ese estudio a ese aspecto de la sociedad estadounidense? ¿Qué influencia tiene su política exterior, su relación con el resto del mundo? Perfecto, déjame decirte una cosa antes porque me puedo olvidar. Es decir, el que sea el libro, una investigación profunda, no quiere decir que sea pesado ni fastidioso. Para mí, escribir siempre es comunicarme con los que pueden leer y yo quiero que la mayor parte de la gente lo pueda leer. Y entonces, de tal manera que mi manera de escribir es una manera sencilla y clara para que pueda ser comprensible. Hay mucha gente que escribe para un núcleo exquisito. Yo escribo para que todo el mundo pueda entender lo que digo y hablo con claridad. O sea, eso se fundamenta, pero al mismo tiempo se busca la manera, yo por lo menos lo he intentado siempre hacerlo, es para que sea leído, para que pueda ser entendido. Una de las cosas que me contenta enormemente es que haya, paralelamente a esta edición de papel, una edición digital que esté al alcance de todos los interesados, e incluso que tenga la trascendencia que debe tener. Porque justamente cuando yo digo que los latinoamericanos no conocemos los Estados Unidos por dentro, este libro llena un hueco, llena un vacío. Por eso yo he escrito ese libro, sobre los Estados Unidos hay miles de libros. Y algunos mucho mejores enterados que yo por los propios norteamericanos. De tal manera que esto era un libro que justamente llena ese vacío para que nosotros, los latinoamericanos, podamos conocer la realidad de los Estados Unidos desde el punto de vista de sus mitos, de sus mentiras, de sus trampas, de sus engaños, que ellos embellecen por los medios que controla y nos ofrecen a nosotros otros Estados Unidos distintos a los que son. Quería aclarar eso porque verdaderamente es importante. ¿Tú crees que ha habido flojera de investigar los detalles? Yo no sé, porque esa dificultad, o una tradición, desde mucho tiempo antes, que hay libros del siglo XIX que son extraordinarios, tienen ciento y pico de años y siguen siendo absolutamente valiosos sobre Estados Unidos. Pero repito, hay como una, no digamos monotonía, pero una secuencia de repetición siempre desde ese punto de vista. Hay un libro de Howard Singh, la otra historia de los Estados Unidos, que es excelente. Es un libro excelente, un libro excelente, yo lo he usado bastante en clase. Pero que te digo, ni siquiera los propios estadounidenses. Los más calificados para hacer un libro como este que yo escribí son los estadounidenses, pero al mismo tiempo son los más descalificados, porque ellos son parte de esa cultura y de esa educación. Desde niños reciben toda la influencia religiosa, la influencia política, las mentiras, los mitos, las tradiciones, y entonces evidentemente cuando critican hacen una crítica de un aspecto y otras veces, y además hay aspectos con los cuales no se meten, porque esos aspectos tienen que ver con su identidad. Y entonces allí verdaderamente hay límites. En cambio nosotros no tenemos la identidad norteamericana todavía, porque los Estados Unidos la están imponiendo lentamente y no nos damos cuenta, a través de su penetración cultural, y podemos entonces meternos con eso sin prejuicio, y sobre esa base poder hacer unas reflexiones que los grandes, los escritores norteamericanos, los analistas norteamericanos, difícilmente lo tocan, y cuando lo tocan, lo tocan con mucho cuidado. Michael Moore ha hecho algunos aportes interesantes, ¿no? Sí. Bolívar, Bolívar, en películas que revisan incluso el origen de la formación de los Estados Unidos por los puritanos, ¿no? Y por eso te preguntaba hace un poco por qué el interés en poner sobre la mesa el aspecto religioso de los Estados Unidos. Porque la religión es uno de los elementos principales de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el país más religioso de este planeta, digamos del mundo occidental, pues es lo que se llama Occidente. El país más religioso de este país, al mismo tiempo es el país más guerrerista, más violento, más asesino, más criminal y más mentiroso. Entonces, la religión ha sido una parte fundamental de la constitución desde las colonias, las 13 colonias que fueron originalmente los Estados Unidos hasta los Estados Unidos de hoy. Y una cosa importante allí, por eso te encuentras tantas religiones. Yo cito allí un autor que en 1996 decía que en los Estados Unidos habían 2.150 iglesias. Bueno, imagínate lo que son 2.150 iglesias. Claro, casi todas ellas, la mayor parte, son protestantes. Otras de distintas corrientes. Y otras simplemente son trampas. Son verdaderas iglesias tramposas. Yo cito una ahí que era Santa Iglesia del nudista de Jesús Virgen. Un tipo que repartía fotos de él desnudos y los metía en los buzones de los apartamentos, diciendo que él era Zeus. Al mismo tiempo que era cristiano, era Zeus. Hay cuantos locos ahí y otros que simplemente lo hacen para ganar dinero. Pero hay, por supuesto, una serie de corrientes religiosas que son serias, que son serias, y esas corrientes religiosas tienen una gran influencia. Pero lo que yo llamo la atención, eso es el peso del calvinismo. El calvinismo es del protestantismo que surge en el siglo XVI. La religión más conservadora, para no decir, la más reaccionaria y la más peligrosa desde el punto de vista de su capacidad de limitar las posibilidades del propio individuo. Y el calvinismo, a diferencia del luteranismo que se mantuvo, pero que no tiene mucho peso en los Estados Unidos, el calvinismo se difundió con distintos nombres en Europa y al mismo tiempo se dividió. Y lo que ocurre en los Estados Unidos es que siendo prácticamente todas esas religiones calvinistas, no hay una religión calvinista. Y entonces resulta que el calvinismo está presente en todas ellas y ese calvinismo determina en buena parte esa conducta. Y el calvinismo se basa en algunas ideas centrales que son la idea de que el pecado original hizo perder al hombre. El hombre no tiene ningún valor. Dios escogió a unos cuantos hombres, nunca se habla de mujeres allí, escogió a unos cuantos hombres para que fueran elegidos. La muerte de Jesucristo en la cruz no liberó a la humanidad de ese pecado original. Eso fue absolutamente limitado. Y entonces, finalmente, lo que muestra el calvinismo es que el ser humano, el hombre, para poder meter a la mujer allí, el ser humano es el único responsable de sus hechos. El catolicismo, de alguna manera, creía, a pesar de que el mundo construido era sagrado, porque era obra de Dios, permitía que el ser humano fuera visto también desde un punto de vista social y que la sociedad pudiera tener cierta responsabilidad en su fracaso o en sus éxitos. El calvinismo excluye por completo eso. Todos los méritos son tuyos. ¿Pero por qué son tuyos? Porque tú eres elegido. Por eso la tendencia de los gringos a descalificar a otros diciéndole loser, perdedor. Exactamente. Bueno, lo peor que puede, el peor insulto ahí en los Estados Unidos es que tú seas un perdedor. Entonces, resulta que tú eres elegido por Dios. Dios no tiene que darle cuenta en absoluto a nadie, y mucho menos a este hombre que se pudió con la desobediencia en el paraíso, y por eso es libre Dios para escoger a quienes son. Y entonces, quienes son los favoritos de Dios, que además no pueden renunciar a ese favoritismo, Dios tiene que darles, como solamente a los elegidos se salvan, los demás están perdidos, Dios tiene que darles ciertas manifestaciones, ciertas muestras de que son elegidos. ¿Y cuáles son las muestras? Que tengan éxito. Éxito económico. Están ligados con ese ascenso del capitalismo en el siglo XVI, y entonces los empresarios exitosos son verdaderamente un modelo. Ahora, ¿cuál es la otra cara de eso? Que los fracasados son muchísimos más que los exitosos. Y entonces, los fracasados no tienen a quién echarle la culpa de su fracaso. Fracasaron porque no aprovecharon las oportunidades, sobre todo en una sociedad como los Estados Unidos, abierta a todos, porque todos, todos tienen, el día que nacen todos tienen las mismas posibilidades de llegar al éxito. Fracasaron por su culpa, y no tienen por qué echarle la culpa al Estado. Por eso la democracia, la fulana democracia de los Estados Unidos es simplemente un sistema electoral. Hay dos partidos, tienen que haber dos partidos para que se vayan alternando. Los partidos se hacen sus trampas, pero no muy grandes, aunque no sean muy escandalosas. Y además, los temas fundamentales se discuten en secreto. Y entonces, la elección es una competencia como entre dos empresarios que están vendiendo su mercancía. Mercancía democrática y mercancía republicana. Y vale todo. Y entonces, esa elección simplemente significa que se cambia el poder, se va alternando el poder, y por eso se habla democrática. Pero el que gana no tiene ninguna obligación de resolver problemas sociales. Los Estados Unidos nunca han tenido un sistema de protección social como tenemos nosotros, una seguridad social como tenemos nosotros. En los Estados Unidos son las iglesias las que reemplazan justamente ese vacío. Y las iglesias ayudan entonces a los perdedores, a los fracasados, les dan ayuda para que pinten las iglesias, para que corten la grama, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna manera, significa una suerte de atenuación de esa sensación de fracaso que tiene una enorme parte de la población norteamericana y que no tiene quien echarle la culpa. Entonces, si se revela, evidentemente le cae encima a todo el mundo, empezando por la policía que anda matando fundamentalmente a la población negra. Y si se resigna, entonces se resigna a ser pobre, a ser miserable, a ver televisión, a embrutecerse, a emborracharse, etcétera, etcétera. Entonces, y luego otra cosa importante, las cárceles. Los Estados Unidos son el país que tiene más presos. Entre los presos que están presos y los presos que están libres, pero condenados todavía a cumplir con una serie de obligaciones que incluso muchas veces le permiten votar. Y la cárcel en los Estados Unidos no es vista como un espacio donde se pueda reivindicar o recuperar el preso. La cárcel en los Estados Unidos es un espacio para el castigo. Y una sociedad que es maniquea, además de calvinista, que lo ve todo en términos buenos y malos. Ellos son siempre los buenos, los Estados Unidos, su gobernante, y los demás que se le oponen a ellos son los malos, son los agentes del demonio. Entonces, el mal se expresa en los que cometen delitos, en los que cometen crímenes, y la cárcel es para castigarlos, para aplastarlos, y si es posible, para matarlos, para hacerlos desaparecidos. Vladimir, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más de tu libro, pero también de ti, de Vladimir Acosta, y de la actualidad. ¿Cómo se traduce el libro, lo que estudia, y la actualidad que vive Estados Unidos, Venezuela y el retorno? Totalmente de acuerdo. Ya venimos con Vladimir Acosta Ramos. Continuamos con Vladimir Acosta Ramos. ¿Te pusieron Vladimir por Lenin? Claro, yo para comunista. Ajá. ¿Pero tú fuiste adeco? No, yo fui de la juventud de Acción Democrática. Bueno, sos adeco. La última, pero esa era otra cosa, que la gente no entiende cuando se habla de eso. ¿Cómo es eso? Nosotros leíamos marxismo. Teníamos una relación estrecha entre la juventud comunista y la juventud de Acción Democrática. Era otra cosa distinta. Estábamos absolutamente, yo no conocí Acción Democrática, sino cuando cayó el gobierno de Pérez Jiménez. Cuando aparecieron, empezaron a aparecer esos dirigentes adecos. Yo fui uno de los primeros que se preguntó, bueno, ¿qué hacemos nosotros en este partido? Claro, porque los jóvenes de Acción Democrática estaban, digamos, en el país, la dirigencia estaba en el exilio, ¿no? Claro. El último secretario general fue Simón Sáenz Mérida, justamente. Y lo que... ¿Conociste a Betancur? Una vez tuve que ver a Betancur ahí, pero... ¿Y confrontaste con él o algo? No, 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 no conversé nada con él porque al principio me cayó mal. Pero, este... ¿Y después fundaste el MIR? Y fui fundador del MIR, exactamente. Y ahí cumpliste responsabilidades, ¿no? Fuiste dirigente nacional. Claro, yo fui dirigente nacional del MIR y fui uno de los dirigentes nacionales del buro político. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Tomaron las armas, Vladimir? ¿Tú fuiste guerrillero? Yo estuve en el bachiller prácticamente un mes, pero no como guerrillero. Yo fui a la... Subí a la guerrilla porque había una reunión política que teníamos que hacer. Se hizo la reunión y cuando se estaba terminando la reunión hubo un cerco. Y entonces, bueno, estuve un mes allí en la guerrilla, caminando para acá, durmiendo, haciendo lo mismo, solo que no tenía armas. O sea, yo no... Nunca he pretendido que yo fui... Que yo fui guerrillero. Si estuve en la guerrilla como... Para una reunión política... ¿Estar en la guerrilla no es lo mismo que ser guerrilla? No es estar guerrillero. Claro, en lo que pasara ahí no pasaba todo, evidentemente. Mire, y tuviste que irte del país, ¿no? Por amenaza. Tuve que irme del país porque la verdad es que la cosa era... Ya no era cárcel. Yo tuve preso pocas veces, unas cuantas veces, seis, siete veces y demás. Pero, este... Y en algunas recibiendo buenas... Mis felicitaciones a golpes, torturas, cosas de esas. Pero nunca se prolongó demasiado porque no había pruebas. Yo tenía una cobertura legal. Una cobertura legal. Yo fui dirigente sindical. Yo fui dirigente obrero, sin ser obrero. Es decir, yo fui dirigente sindical. Tu papá, este... Con el cual yo tuve una gran amistad con Cruz, a pesar de la edad. Él decía que esos eran los cogollos políticos. Y era verdad. Es decir, en una reunión se escogían entonces los representantes de acuerdo a la fuerza que se tenía políticamente. Y esa era una pelea fundamentalmente entre... En una época entre el Partido Comunista y Acción Democrática. Y en otra época, después, entre las distintas corrientes que formaron la CUTB, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Y yo fui dirigente de esa central. Yo fui... Primero fui subsecretario de prensa y propaganda. Y después fui el secretario de prensa y propaganda. Y sacamos un periódico que sacó dos números. Y aparezco allí y ahí conocí yo a todos esos viejos dirigentes. ¿Era un chamo? No, era un chamo. Tenía 20 años. Pero ahí estaba, qué sé yo, Manuel Taborda, que era uno de los gloriosos dirigentes del 36. A Rodolfo Quintero, que por cierto era amigo de mi papá también. A Horacio Scott Power, que ya no era comunista, pero había sido comunista. A Carlos Arturo Pardo, con lo cual yo tuve una gran amistad. A Carlos Arturo Pardo lo mataron prácticamente a consecuencia de las torturas que le hicieron en una de esas caídas en la cárcel. La mayor parte de ellos los conocí yo y los traté, aparte de los dirigentes sindicales del MIR también. Ahora, ¿te vas del país porque te amenazan de muerte? Porque hay una amenaza de muerte, evidentemente. Y además, y lo hice pidiéndole, pidiendo justamente la autorización para irme. Y bueno, simplemente era salir de Venezuela para evitar que me capturaran, porque además ya estaba absolutamente, absolutamente... Entonces saliste de la guerrilla y de la actividad política y terminaste en un salón de clases en la Universidad de la Sorbona en París. Claro, exactamente. Y pero allá, en la Sorbona, como yo no tenía beca, yo tenía que... Bueno, a veces un tío mío, hermano de mi abuela, que tenía dinero, me mandaba algunas cosas allí, pero yo tenía que trabajar. Yo nunca en mi vida había trabajado. Cuando fui dirigente sindical, yo no había trabajado nunca. Y cuando no fui más nunca ningún dirigente sindical ni nada, sino simplemente un exiliado, yo trabajé en esos cinco años en París. Pero hice de todo. Fui vigilante, actor. Yo fui cuidador de hoteles de noche, que es uno de los trabajos más desagradables que puede haber y peor pagado. ¿Por qué desagradable? Ah, porque tú tienes que calarte a todos los trasnochados y a todos los borrachos cuando tú quieres dormir. Entonces tú tienes que acostarte ahí, entonces llega... Yo trabajé en un hotel, entre otros. Trabajé en un hotel que es histórico, un hotel que se llamaba Esmeralda. Y las anécdotas que yo tengo de esos hoteles son para escribir un libro que yo quería escribir. Y esa es la misma época en que Cortázar estaba escribiendo Rayuela en París, justamente. Identifico muchísimo con esa novela. La parte francesa. En un hotel que yo trabajé, que era de un empresario francés que estaba casado con una francesa, que estaba conectada, perdón, una francesa no, una alemana, que estaba conectada con los soldados que pasaban por las bases norteamericanas en Alemania. Y todos esos soldados venían entonces a París, iban a ese hotel, por supuesto. Esa era la época en que por la crisis casi no había turismo en París. Y venían, llegaban a las 7, 8 de la noche allí, saludaban, buenos días, qué sé yo, y preguntaban, ¿cuál es el martre? Porque iban entonces justamente a emborracharse por allá, a buscar a las prostitutas y la cosa. Salían todos juntos a las 8, y entonces empezaban a llegar a las 12, a la 1, a la 1 y media, a las 2 de la madrugada, y el muchachón tenía que levantarse a abrir la puerta. Entonces, bueno, yo generalmente lo que hacía era pelearme con ellos, y los tipos al segundo día ya me tenían cierto miedo, y entonces trataban de llegar un poco más temprano, ¿no? Y además la otra cosa que pasaba allí era que tú tenías que mantener, el hotel tiene generalmente una luz arriba, que está prendida mientras hay habitaciones libres, ¿no? Y cualquiera que llega a las 2 de la madrugada, ve el aviso arriba y se mete para el hotel. Yo lo que hacía era que, yo era el dueño prácticamente del hotel, apagaba la luz roja esa, y ponía un cartel en la puerta que decía completo, y nadie me venía a molestar. Hasta que una vez pasó algo, que el tipo ese tenía conexión con un hotel que estaba al lado, ah, yo le alquilaba las habitaciones por la noche a viejitos. Una pareja de ancianitos, que yo sé que no iban a salir a emborracharse ni a abonchar, les alquilaba. Cuando llegaba una pareja joven, inmediatamente le decía, no hay más habitaciones. La pareja esta se fue para el hotel de al lado, y entonces el hotel de al lado no tenía habitaciones, y me llamó para decirme que sí las tenía. Yo tuve que decirle que sí las tenía, porque me iban a sapear con el dueño del hotel, y entonces volvieron la pareja esta a decir, pero usted nos dijo que no tenía habitaciones. Bueno, es que me equivoqué, y tuve que tirarle la habitación. Mira, y tú hacías todo eso mientras estudiabas historias en la Sorbona. Mientras estudiaba historias, exactamente. ¿De ahí saliste licenciado en historia? Exactamente. ¿Te hiciste un doctorado? Hice una tesis con Luegoff, y después yo volví a París, tres años después, cuando hice el doctorado en ciencias sociales. Y allí en París te nació una inquietud por el mundo medieval. No, ya la tenía desde ahora. ¿Ya la tenías? No, mira, yo desde que era adolescente, yo recuerdo los libros que yo leí, uno de ellos eran los relatos de los tiempos merovígenes de Augustin Thierry, o Agustín Thierry, que fue un libro que me impactó a mí. Yo quería ser escritor desde temprano, lo que pasa es que a mí la política me arruinó la vida. Me metí en la política y dejé todas las cosas. Yo podía haber sido médico, yo entré a la universidad a estudiar medicina, estudié hasta cuartos años en medicina, pero caía preso a cada rato, me perseguía y finalmente me harté de la medicina y dejé la medicina. Escribir, escribí cosas, unas novelas juveniles y cosas por el estilo, y una de las cosas que me impactó fue ese libro. Ese libro verdaderamente me impactó. Y tienes también una inclinación al estudio de los evangelios, que has surgido en ese mundo... Porque la religión es una de las claves de la humanidad. De la religión, ¿no? Sí, las religiones. Yo he estudiado todas esas religiones, en particular las tres religiones llamadas monoteístas, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo. El cristianismo que no es exactamente muy monoteoísta, que digamos. El islam es monoteísta y el judaísmo es monoteísta. Mira, pero tú dices cosas un poco estridentes para los dogmáticos de la religión, ¿no? Dices, por ejemplo, cosas como que los reyes magos nunca existieron. Bueno, yo sí escribí un libro sobre eso, un libro que lamento que no se pudiera reeditar, porque yo creía que no iba a tener mucha demanda y se agotó. Lo editó Galak y después no se ha podido editar por los costos, por los precios. Pero ahora podemos editar en digital, hermano, que no es que sea gratuito. Igual hay que pagar a los editores, diseñadores. Sí, yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Pero es mucho más económico. Ahora, yo lo que cato ahí es mostrar las contradicciones. Perdón, ¿y el acceso del libro digital es infinito? ¿Lo puedes mandar por teléfono? No, yo sé todo eso y comparto todo eso. Los reyes magos son un mito creado por el cristianismo, un mito creado por el cristianismo, pero es un mito hermoso. Cuando tú te pones a examinar cómo se desarrolló ese mito, lo que dice Mateo son tres tonterías. Llegaron unos magos de Oriente que querían conocer al nuevo rey que había nacido y fueron a preguntarle a Herodes. Eso es todo lo que dice. A después entonces se acostaron los tres, apareció un ángel y le digo, váyanse por otro camino y no le echen el cuento a Herodes, etcétera, etcétera. Con eso se monta uno de los mitos más ricos y más hermosos del cristianismo. Y el libro está dedicado justamente a examinar la riqueza enorme que tiene ese mito. Pero por supuesto partiendo de que es un mito, y que es un mito lo de la estrella. La estrella de Belén. Hay que ver los esfuerzos que han hecho los científicos católicos para encontrar una explicación a esa estrella. Bueno, hay que leer ese libro mío para que se vea todo lo que se hizo. Tú matiste también tu cuchara, diciéndolo coloquialmente, cuando hubo esa polémica entre Chávez y la iglesia, la jerantía eclesiástica, sobre si Chávez, sobre si Jesucristo era socialista o no. Eso es. Tú dices que hay un Jesucristo que sí lo era y otro que era... No, yo lo que digo es que, bueno, eso tiene la ventaja, Ernesto, de que fueron programas de radio, de los programas que yo hacía, y esos programas fueron después transcritos, y sobre esa transcripción se hizo una publicación de Monte Ávila. Hay dos tomos, se llaman Ensayos Radiales, uno y dos, y uno de ellos te mete justamente con eso, y con la polémica de Chávez con la alta jerarquía religiosa. Pero Chávez partía de la idea de que Jesús había sido el primer socialista y Judas el primer capitalista. Bueno, pero eso verdaderamente, cosas que se le ocurrían a Chávez, pero la iglesia se metió con eso. Yo trato de ahí de argumentar que el socialismo es un fenómeno del siglo XIX. El fenómeno del siglo XIX, y decir que Jesús fue el primer capitalista no tiene ningún sentido. ¿Socialista? Fue el primer socialista, y que Judas fue el primer capitalista. No había capitalismo en esa época, evidentemente. Los cristianos tuvieron, los primeros cristianos tuvieron una comunidad, una especie de comunismo de consumo. El que se hacía cristiano compartía los bienes con los otros. Pero el mundo, el mundo por allá, el mundo esclavista seguía andando, evidentemente. Pero tú sí dijiste, ¿se puede decir que hay un Jesús del pueblo y un Jesús de la derecha? Eso sí. Hay un Jesús que le sirve, por ejemplo, a la teología de la liberación, a los curas obreros o revolucionarios y hasta a los curas guerrilleros como Camilo Torres. Claro. Ese es el Jesús del presidente Chávez, no lo dudo. Pero también, no debemos olvidarlo, hay otro Jesús llamado Cristo Rey, Cristo Rey al cual hay que tenerle terror, porque el Cristo Rey ha sido el Jesús construido por las derechas católicas para servir a las derechas católicas. El Cristo de los fascistas, el Cristo de los franquistas, el Cristo de los cristeros, el Cristo del PP, el Cristo de Aznar, el Cristo de los reaccionarios. Aplaudo. Eso es tuyo. Yo sé que es mío, por eso aplaudo. No, hay una famosa foto de la guerra civil española, donde hay una estatua de Cristo Rey, que es el Cristo más reaccionario, el Cristo de Franco, para decirlo de otra manera, donde aparecen unos milicianos disparándole al Cristo Rey. Pero esos milicianos creían en este otro Cristo, en el Cristo del pueblo. Ahora, los dos personajes son un poco ficticios, porque no hay ninguna prueba contundente de que haya existido el personaje Jesús. Y ahí más bien es posible que sobre un predicador, entre tantos predicadores que habían, se fue construyendo una imagen, y la construyeron los apóstoles, y sobre esa base queda el Jesús que aparece en los evangelios. Yo siempre digo eso. Por eso que canta la primera, no basta rezar, pero también reza el piloto cuando sale a bombardear a los niños del viernes. Claro, y además la gente tiene generalmente unas convicciones religiosas que nacen de su inseguridad, finalmente. Es decir, cuando uno se ve, yo he contado muchas veces esto, yo soy ateo, si yo no creo, no me meto con las religiones en cuanto a creencia, me meto con las iglesias en cuanto a que utilizan la religión para sus intereses, que son precisamente, no son muy espirituales, sino muy materiales. Tú eres ateo, pero tienes una pasión religiosa por la investigación de los religiosos. Sí, por la investigación. Además, siempre cuento una cosa, que es el tema de los aviones. Porque yo en una época no le tuve miedo a los aviones, y después de un accidente, del cual no pasó nada, pero estuvo a punto de pasar, empecé a tenerle miedo a los aviones. Entonces, yo lo he contado incluso varias veces en público, en actos públicos, es decir, yo cuando subo al avión, y el avión empieza, despega, y está allá arriba, cualquier sacudida de esas que ocurre en el avión, yo digo, Dios mío, que no se caiga. Ajá. Entonces, pierdo mi dignidad, porque verdaderamente siendo ateo, coño, estoy pidiendo al avión que no se caiga, y yo sé que Dios no se va a meter en eso, si es que existe, qué sé yo. Entonces, cuando el avión aterriza, y yo piso la tierra, yo vuelvo a ser ateo, me despido de Dios. Esa es, yo sé que yo digo que... Una relación muy pragmática, ¿no? Que mi ateísmo es topográfico. Cuando estoy en el aire en un avión, no funciona, pero cuando vuelvo a pisar la tierra, porque es lo que me da mi seguridad, yo vuelvo a ser ateo. Ahora, el ser humano, en distintos espacios geográficos, y distintas épocas, desarrolla esa necesidad de creer en algo superior. ¿Qué es algo? Por su desvalimiento ante la certeza de que lo único seguro en esta vida es la muerte. Exactamente. Y entonces, ese es uno de los fundamentos de la religión. Ahora, la religión podría... A pesar de que se... Uno ve estas tres religiones monoteístas, que tienen al mismo Dios. El Dios, el Dios de los judíos, el Dios del padre de los cristianos, y el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios. Que se llame Él, Al, o sea, Alá, o que se llame Yahvé, o que se llame Dios padre, es el mismo Dios, y entonces se matan por eso. Pero las religiones tienen todas cosas que son sumamente parecidas. Es decir, cosas que son humanas, cosas que son humanistas, en el sentido de la búsqueda del bien, de la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que le da piso a la reunión. Después vienen entonces los problemas, cuando se trata de ver cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra, y a quién se venera o a quién no se venera. Eso es otra cosa. Lo religioso tiene un papel importante en tu libro, ya lo decíamos al comienzo. Entre este, que es uno de tus libros, El monstruo y sus entrañas. Que, por cierto, no lo hemos dicho, alude a una expresión de José Martí. Una frase de Martí, claro. Que dice, conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Exactamente. Ahora, el fenómeno religioso en América Latina también ha estado presente. Bolsonaro terminó siendo electo por lo evangélico, el papel poderoso de la iglesia evangélica. Aquí en Venezuela hay también expresiones. El comandante Chávez hizo reivindicación de Jesucristo y habló, como tú ya has señalado, de un socialismo cristiano, además de bolivariano. Pero también hay unas expresiones políticas que ha tenido históricamente, ¿no? Las iglesias evangélicas, el propio partido Copey, muy vinculado a la iglesia católica, ¿no? Yo quisiera que, después de la pausa, que tenemos que hacer ahora... Menos mal que trata de eso y yo quisiera hablar un poco también sobre eso. Que me parece que es fundamental y es actual. Perfecto. Vamos a la actualidad, después de la pausa, con Vladimir Ako. Perfecto. Continuamos con Vladimir Acosta, historiador, licenciado en filosofía, doctor en ciencias sociales. Ha sido profesor universitario durante décadas, ¿verdad? 35 años. 35 años. Vladimir, hablábamos sobre el tema religión y la política. Y aquí en Venezuela, y en América Latina, y en el mundo actual, ha habido muchas expresiones. Copey, vinculado a la iglesia católica, ha habido experiencias también cristianas con el partido ORA, por ejemplo, histórico de los evangélicos. Ahora hay un candidato... El candidato, exacto. Bertucci. Bertucci. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene incluso una vicepresidencia de asuntos religiosos. A partir del carácter cristiano que el presidente Chávez le dio también a la revolución bolivariana. Que además de bolivariana, Zamora, tiene también en Cristo un referente. ¿Cómo ves tú esa confrontación político-religiosa hoy? Bueno, yo fui un poco crítico de eso en la época del presidente Chávez. Fundamentalmente porque mi idea es que el Estado tiene que ser laico. El Estado tiene que ser laico. El Estado tiene que tolerar y permitir, no digo tolerar, es una expresión que no me gusta, permitir el ejercicio de todas las religiones con plena libertad. Pero con plena libertad significa que no hay una que predomine. Y que el presidente o la presidenta de la república es el presidente o la presidenta de ese país. Lo cual supone que no puede tener predilección por ninguna de las religiones. Y que ninguna de esas religiones pueda tener esa primacía que tiene. Que en nuestro caso es el catolicismo. Porque los españoles trajeron su catolicismo papista, lo impusieron. Y a partir de allí, la religión de la mayor parte de los venezolanos es justamente la religión católica. Pero entonces el Estado se transforma en un Estado católico que no puede ser, no debía ser. Parece un fenómeno viejo. Aquí mismo en esta casona presidencial, allí queda una capilla católica. Pero claro. Que ahí vino el Papa Juan Pablo II que le dio una misa a Caldera. Claro, claro. Pero es que eso es distinto. Eso puede, perfectamente... No hay una mezquita ni una sinagoga. Bueno, lo único que construyó una... 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 Una iglesia protestante fue Bumán Blanco en el siglo XIX. Pero quiero decir, es que independientemente, lo que tiene que haber es libertad total para que todas las religiones puedan practicarse. Pero el Estado no puede ser... En eso los Estados Unidos son casi un ejemplo. Solo que en los Estados Unidos hay una trampa. Porque el Estado no es Estado de ninguna religión. Porque no podía serlo. Había trece colonias. Y cada una tenía su corriente protestante. Y por supuesto el Estado si escogía una no podía haber unidad. No se podía formar el país. Entonces la Constitución de los Estados Unidos tiene una cosa extraordinaria. Que casi no nombra a Dios. Es un país donde todos los presidentes hablan con Dios y conversan con Dios. No lo dice la Constitución, pero sí el billete del dólar que es el que manda, ¿no? Ajá, ahí sí. Pero la Constitución prácticamente no menciona a Dios. Una vez de paso, pero no se refiere a Él. En cambio nosotros encontramos constituciones nuestras donde se dice, coño, que se parte de Dios. En lugar de partir de la soberanía del pueblo, se parte de Dios. Bueno, en la Constitución Bolivariana en el 99 se invocó los poderes creadores del pueblo. Antes era en nombre de Dios todo poderoso. Pero es eso, ¿entiendes? Entonces eso es importante. Que debía ser un esfuerzo. Eso no quiere decir que el presidente es ateo ni nada de eso. Ni nada de eso. Ni nada de eso. Pero tú crees que no hay libertad religiosa en Venezuela. El Estado no puede ser un Estado parcializado que entonces promociona prácticamente el cristianismo, el catolicismo, porque el presidente o la presidenta lo es. No debía ser así. Eso, bueno, eso es una de las cosas. Yo hice esa crítica con relación al presidente Chávez, porque el presidente Chávez expresaba su versión cristiana verdaderamente honesta, sencilla, popular, de ese Cristo popular, para enfrentársela justamente a la conferencia episcopal, que es todo lo contrario. Pero por esa vía se colaron las corrientes protestantes norteamericanas, porque entonces se les abrió espacio pensando que eran de izquierda, que eran progresistas, y eso no es verdad. Y lo que está mostrando esto en estas últimas décadas es justamente que no es verdad. Esas corrientes, particularmente los pentecostales, han venido desarrollando una política de penetración de este continente que está asociada con el poder de los Estados Unidos. Porque su dinero y su fuentes y su política vienen de los Estados Unidos. Y evidentemente eso se traduce en que se vinculan al poder político, porque no lo tienen. El catolicismo no tiene por qué vincularse al poder político, porque lo tienen desde la época de los españoles, pero ellos sí tienen. Y entonces tienen que hacer todo tipo de fracalería, como la hicieron en Brasil. Empezaron apoyando a Lula, apoyaron después a Dilma Rousseff, y después la traicionaron y se pasaron, y por supuesto están cuadrados absolutamente con Bolsonaro. Y han hecho cosas parecidas en América Latina. Hoy, en esta América Latina, la iglesia católica se ha venido derrumbando, y ha venido por su irresponsabilidad, por su compromiso con los ricos, por su desprecio por los pobres, por su politiquería. Ha ido perdiendo unas cifras de fieles enormes. El Centro de Pure Research norteamericano, que es una fuente para estudiar las religiones en los Estados Unidos y en América Latina, ha mostrado que de los años 60 a los años 90, el catolicismo, que tenía casi el 90% de los latinoamericanos, bajó del 60. Si bajó a menos del 60, y que las corrientes protestantes están creciendo y creciendo, particularmente los pentecostales, que son los más hábiles, los que más tratan de parecerse a una religión popular, a una religión festiva, popular, que tienen pastores que son negros, que son indios, etcétera, etcétera. Pero los verdaderos jefes no son ni indios ni negros, sino que son norteamericanos, que están en los Estados Unidos. Entonces, déjame terminar una cosita. Yo acabo de escribir un libro, este es mi penúltimo, un libro que es producto de también, de unos cuantos años, de investigaciones, de cursos, que se llama Salir de la Colonia. Salir de la Colonia, que te tiene que interesar porque tú estás justamente muy vinculado a esa idea, no a la colonia, sino a salir de la colonia. Y lo que yo planteo ahí, es una tesis que parece dura, pero yo cuando las planteo, las planteo porque busco los fundamentos y hago una revisión de los últimos cinco siglos nuestros, de América Latina, no es Venezuela, de América Latina, y lo que yo planteo es que nosotros no hemos salido todavía de la colonia, que nosotros lo que hemos hecho es cambiar de protector o de amo. Nos calamos tres siglos de colonia española, que fue la que nos hizo, nos hizo como sociedades, como repúblicas, las leyes, la religión, el idioma, todo eso nos lo dio España. Rompimos con España, con la guerra de independencia, que fue nuestro periodo más heroico, más glorioso, pero no había terminado la guerra y ya estábamos cayendo en manos de los ingleses. Con los contratos, con los convenios de los ingleses, las casas comerciales, todos los mecanismos que nos impusieron, la deuda que nos crearon, Inglaterra pasó a ser nuestra ama durante el siglo XIX, no al nivel de los españoles, porque los españoles controlaban todo, a ellos no les interesaba sino controlar la economía y tenerlos más o menos sometidos. Pero no se ocuparon de robarnos el territorio, salvo al final, cuando quisieron robarnos el territorio esequivo, las minas del Caroní de oro, y sobre todo, cogerse las bocas del Orinoco, que fue lo que no pudieron hacer del todo en el lado de París, a pesar de que sí, nos quitaron oficialmente del esequivo. Y después de esos fines del siglo... Está en reclamación, por supuesto. Sí, está en reclamación, pero una reclamación cada vez más difícil, por una serie de razones, eso sería motivo de una buena entrevista, que yo tengo un trabajo recientemente escrito y que quiero publicarlo también sobre eso. Lo que quiero decir es que después de eso caímos en manos de los Estados Unidos. Y hemos estado en manos de los Estados Unidos hasta hoy, por las buenas o por las malas. Nos tienen acosados, nos matan de hambre, se roban nuestros dineros, etcétera, etcétera. Nos hunden en esta situación porque somos una colonia rebelde. Una colonia rebelde que protesta contra la hegemonía de los Estados Unidos, que quieren mantener su propio camino. Cada vez les resulta más difícil porque nos van agotando. Y entonces, tenemos cinco siglos en esto. Y lo más peligroso de los Estados Unidos, y particularmente de la religión de los pentecostales, yo les dedico un largo capítulo a los pentecostales ahí en ese libro, es que esa penetración de los Estados Unidos no solo es económica y política, sino cultural. La cultura nuestra, de toda América Latina, se va convirtiendo en una cultura norteamericana. ¿Qué es lo que nos... ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué bebemos? ¿Qué comemos? ¿Qué canales vemos? ¿Qué pasa con las redes? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la música? Todo. Entonces nos están colonizando, nos están dominando. Ellos hablan de controlar las mentes y los corazones. Por lo menos las mentes nuestras las están colonizando. Y buena parte de los revolucionarios que luchan aquí contra el imperialismo, contra el colonial no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de eso, que es lo más grave. Entonces, ese es uno de los problemas reales que confrontan nuestros países. Y hasta ahora lo que hemos hecho, en buena parte ha tenido fallas, porque no se cambiaron las relaciones de producción, pero también porque no se entendió este proceso de penetración cultural. Las cadenas culturales. Las cadenas no solo económicas, sino culturales. Claro, las cadenas culturales que son las peores, porque verdaderamente son los que te aferran a ti completamente a algo que tú crees que es inocente y no lo es. Entonces, ese libro, yo te lo voy a... Está digitalizado porque la editorial Gala lo iba a publicar y no lo pudo publicar. Vamos a publicarlo. Yo lo que pasa es que no tengo internet ahora, porque tengo 15 días sin internet y sin teléfono. Estoy absolutamente incomunicado del planeta. Solo el celular de Adriana, que es la que tiene el celular en la casa, lo revisamos de vez en cuando para ver noticias. Pero más nada. Pero te lo quiero mandar para que tú... Pero vamos a hacer la diligencia, que este programa se convierta en un solucionador también de algunos problemas. Que toda la zona de Colinas de Bellomonte... Ahí también está Pedro Calzadilla, que vive en un edificio 50 metros más abajo. Sin teléfono, tienen la misma situación. Se robaron unos cables, parece. Se robaron unos cables. ¿Qué dices tú cuando te dice alguien, ese es el bloqueo? O cuando alguien te dice, ese es Maduro, el culpable de que esté usted pasando. ¿Qué respondes tú? Bueno, la respuesta no es sencilla realmente. La respuesta no es sencilla porque evidentemente ni hay un gobierno perfecto que todo lo ha hecho bien, ni hay un bloqueo que haya causado todas las cosas. Yo creo que ahí hay una posibilidad de una discusión, defendiendo al gobierno, defendiendo las posiciones del gobierno, reconocer algunos errores, alguna falla que facilitaron esa penetración de los Estados Unidos, que además no es nueva, pero las sanciones sí son nuevas. No empezaron con Trump, fue Obama. El hipócrita de Obama fue justamente el que arrancó con esas sanciones y luego lo que ha habido es esta locura criminal de matarnos de hambre, de negarnos todo, de acosarnos a ver si nos revientan. Y no nos van a reventar, no nos van a reventar, pero de alguna manera lo estamos pasando mal. Estamos pasando mal y hay que buscar también formas de que esa situación pueda irse, ir cambiando. Hay quienes ponen su apuesta en que Biden va a ser más benévolo que Trump con Venezuela. Bueno, aquí la gente se hace ilusión. Y otros que dicen que más bien es más peligroso porque con Obama fue que hubo la destrucción de Libia, por ejemplo. Ernesto, cuando ganó Obama yo fui, creo que fui uno de los pocos, para no decir que fue el único, que llamó la atención sobre lo que era Obama. La ilusión con Obama fue una cosa verdaderamente fantástica. Además, como era negro, él no es negro tampoco. Él es un mulato. En términos latinoamericanos es un mulato. Hijo de una negra, perdón, de una blanca y un negro de África Oriental. Él salió mulato, no es negro. Y Obama es un farsante y un hipócrita que cometió tantos crímenes como Bush, que bombardeó más que Bush, que se la pasaba en la Casa Blanca mandando drones a volar matrimonios afganos y cosas por el estilo, que mató más negros, más negros que el gobierno de Bush. Pero es un hipócrita simpático y culto que verdaderamente le ganó a una cantidad de gente. Entre ellos a los cubanos porque por lo menos en su segundo mandato tuvo una relación, cambió la relación con Cuba, pero luego vino Trump. Y entonces Biden... Esa relación con Cuba fue, digamos, aliviar las presiones del bloqueo a Cuba, ¿no? Claro. Mientras apretaba con Venezuela. Para perjudicar a Venezuela. Si son esas... Los Estados Unidos no hacen nada inocente. No hacen nada inocente. Y con Biden... Biden es un personaje que hay que conocer su historia. La historia de ese tipo, esos 40 años que tiene metido en el Congreso haciendo barbaridades y apoyando crímenes. Lo que pasa es que Biden es una especie de bobo ya. Está en el nivel 2 de la locura, confunde a su tía con un reloj y cosas por el estilo, mientras que Trump es una fiera, aunque quedó derrotado. Y el gobierno... Es posible que Biden no logre terminar ese periodo porque pueden hacer un impeachment por incapacidad mental. Y lo que daría... La segunda es la señora Kamala Harris, que también es de piel oscura. Esa es otra joya. No sé si tiene pureza... Pero es tan reaccionaria como Trump. Es bien reaccionaria. Jamaiquina, ¿no? Por eso la pusieron. La señora Kamala Harris. ¿Qué esperar? ¿No, señora también...? No, esta es la hermana. No, no, es la hermana. La hermana de Condoleza, bueno. Ella se llama Susan. Susan Rice. Verdaderamente... No hay que esperar nada, verdaderamente. No hay que esperar nada. Lo que hay que estar preparado para seguir combatiendo, para seguir buscando caminos que se puedan abrir allí. Pero no confiar en que los Estados Unidos van a cambiar. Los Estados Unidos no van a cambiar ahora menos que nunca. Ahora que están acosados, están tratando de restablecer el pre-Trump. Pero ya es demasiado tarde porque lo que hizo Trump con los Estados Unidos y con el mundo verdaderamente echó abajo prácticamente todo el sistema político y creó una crisis profunda en los Estados Unidos. Que es muy difícil. Los Estados Unidos están hoy fragmentados por una serie de mecanismos regionales, políticos, raciales, que va a costar muchísimo con esta crisis que puedan modificarse. Y sobre todo con un liderazgo tan pobre como es. Este tramo del gobierno de Trump puso en el tapete situaciones inesperadas. Por ejemplo, la Casa Blanca rodeada de barras, digamos, cerramientos para evitar destrucción en manifestaciones. Toques de queda en distintos estados. Manifestaciones antirraciales de mucha, digamos, masividad y furia. También la salida de personajes armados de las milicias, digamos, de derecha, blancas, supremacistas. Hay dos milicias ahí que son claves. Una se llama Proud Boys, los chicos agresivos, orgullosos. Y la otra es Cannon. Cannon es un fenómeno... Bueno, en mi libro hay, en el último capítulo justamente, yo analizo desde los años, la parte de los años 80 y 90, la cifra de milicias y de grupos políticos fascistas y recontrafascistas, antijudíos, anticristianos, xenófobos, etc. Es una lista impresionante de esos partidos y grupos que todos circulan por internet y tienen sus centenares de miles y sus millones. Este es nuevo. Cannon empezó justamente con Trump y el grupo Cannon, que ya tiene una representante, una representante en el Congreso, no recuerdo ahorita en qué estado ganó, difunde la idea de que ellos no son ni de izquierda ni de derecha. Por internet tienen una circulación enorme y dicen justamente, condenan a los demócratas. Y ¿saben cómo los llaman? Los llaman los pedosatánicos. Lo de pedo no tiene que ver con Popeo, que es lo que uno tendría a pensar. Es pedo de pedófilos. Es la cosa de Epstein. Es decir, que no es pedófilo con niños, sino con muchachas, pero de todas maneras sigue siendo pedofilia con muchachas de 11 o 12 años. Entonces son pedófilos, son satánicos y son caníbales. Y allí están metidos, por supuesto, Soros, Murdoch, Clinton y toda la cúpula del Partido Demócrata. Y eso es una de las fuerzas importantes que se ha creado con el gobierno de Trump. Los Estados Unidos están viviendo una situación muy peculiar y muy conflictiva y de una profunda división. Hay un politólogo ruso llamado Panarin, Igor Panarin, que hace como 15 años hizo una suerte de pronóstico. Los Estados Unidos estaban condenados a desintegrarse y se iban a desintegrar en algunas regiones. Y él hizo, no lo voy a explicar ahorita porque es un poco largo, la división por regiones, por cinco o seis regiones. Y más o menos cómo se iban a orientar esas regiones. Pero que los Estados Unidos en cosa de 20 años van a tener una crisis de división importante y profunda. Vladimir, tenemos que terminar. Qué lástima. Es una lástima, queda mucho tema por abordar. En el caso de los Estados Unidos, es llamativo que por Trump votaron 71 millones de personas. En medio país. Y tiene un apoyo popular en esto, un enorme apoyo popular. Porque Trump puede ser un tipo de rasgo fascista, supremacista, blanco, machista, ladrón, además un delincuente como empresario. Pero Trump se ha acercado a esa parte del centro de los Estados Unidos, que es la parte más pobre, más tradicional. Y a los perdedores. A los perdedores. O sea, los obreros blancos, como el de Detroit, que es cerrado, convertido en una ruina, que la globalización provocó todo eso. Son pobres, borrachos, drogómanos. Incluso los hay negros y los hay latinos también. Pero fundamentalmente es la población blanca fracasada, que ha pasado de ser la UASP dominante completamente. Una parte de ella está ahorita en la ruina. Y Trump es su esperanza. De tal manera que Trump reúne una fuerza que no tiene ahorita ningún otro partido. Ni el partido republicano mismo, mucho menos los demócratas. Y con esos grupos de milicias y demás, Trump es un poder. Ya dijo él que lo esperemos para el 24. Porque él tenía derecho a dos mandatos. Y como se le cayó el primero, él va a ser candidato y presidente otra vez. Mire, hablando de elecciones, Vladimir, ¿vas a votar? ¿Esto se dice? Sí, yo siempre voto. Siempre voto. Ya en la época de la Cuarta República yo dejé votar. Pero después con Chávez volvió a votar. Mire, ¿y te atreverías a hacer un llamado a los venezolanos a votar? Bueno, claro que sí. Hay quejas incluso, que tienen que haber quejas de que esta no es la votación ideal que querías tú o que querías lo otro. Pero es una posibilidad de abrir un espacio para que haya una asamblea nacional, que sea una asamblea reconocida, por lo menos por todos nosotros, y que pueda generar espacio para discusiones políticas, otra vez, para recuperar la política, para salir de todas las pequeñas chismes y cosas de esas, que se pueda discutir política. Y que se puedan llegar a acuerdos y que se puedan abrir debates que nos necesitamos verdaderamente. Creo que esta es la gran oportunidad para eso. Y votar por quien quiera, votar con quien sea, pero hay que ir a votar. Yo creo que eso es lo más indicado. ¿Qué crees tú que va a pasar con Guaidó y ese sector que aspiraba incluso a prorrogar su, entre comillas, mandato más allá de la ley? Sí, yo soy una payasada descomunal. Es decir, de pasar entonces ahora, pero ya no le toca a Guaidó, sino a Ramón Balú, que ya no tiene que recoger, porque no va a poder recoger los afiches de Chávez. Es decir, eso es una payasada, eso es una verdadera payasada. Yo creo que Guaidó debe estar pendiente de lo que le pueda pasar, porque puede terminar preso de verdad, verdad. Y no sé por dónde va a correr. Pero, y él está haciéndolo ver. Es una consulta popular, pero ¿qué consulta popular puede hacer Guaidó? Mira, el presidente pidió que hicieras un programa de televisión, en Vive TV. ¿Aceptas esa propuesta? Este, lo que tú hablaste en la feria, de que pudiera ser, a partir de esto pudiéramos hacer temas y temas. Yo creo que sí, se puede hacer. Bueno, podemos hablar de eso. Yo me gustaría, claro que sí. Bueno, Vladimir, muchas gracias. Para quienes presenciaron esta entrevista, vamos a hacer circular intensamente la versión digital de este libro. Exactamente. Y, por supuesto, en librerías del sur, está a la venta el ejemplar físico, así como contactando a Editorial Galac y a Monte Ávila Editores Latinoamericanos. Bien, perfecto. Gracias a ti, Ernesto, verdaderamente. Y cada vez que veo el libro, te felicito, porque tú fuiste un decisivo en que el libro finalmente salió. Y va a salir, seguramente, pero que saliera justamente ahora y no se siguiera perdiendo tiempo en eso. Gracias, hermano. Más bien, gracias a ti por dedicarle todos esos años a esa investigación y convertirla en un objeto cultural, un bien cultural de acceso libre para todo el mundo. Latinoamericano, que salga también de Venezuela, que se pueda leer en otras partes. Deberíamos trabajar en una traducción al inglés. Ah, bueno, eso sí sería bueno. Y a otras lenguas, por supuesto. Bueno, otras lenguas ya está exagerando. El temón, por ejemplo. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias. Bueno, está bien. A ustedes, amigas y amigos, yo me voy a retirar el tapabocas y dar cuenta de la distancia que existe entre el invitado y este servidor para despedirme como Dios manda. Así que los espero en una nueva oportunidad, amigas y amigos, aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!